Un gran incendio en un edificio de Londres dejó víctimas mortales y causó daños masivos según el cuerpo de bomberos locales. Testigos describieron una escena caótica con personas atrapadas dentro de sus apartamentos gritando por ayuda mientras que las llamas consumían el edificio. El servicio de ambulancia de Londres dijo que más de 50 personas fueron hospitalizadas. Los testimonios de muchas personas que vivían en el bloque de apartamentos o cerca están empezando a surgir. Uno de los testigos, Jody Martin, dijo, Vi una persona cayendo, vi otra mujer sosteniendo a su bebé en la ventana, oí gritos. Yo gritaba para que todos bajaran y ellos decían que no podían dejar sus apartamentos porque había mucho humo en los pasillos. La torre Grenfell, como es conocido el edificio, fue construida en 1974 por la administración local. Un proyecto de reforma de 10 millones de libras fue concluido el año pasado. El trabajo incluyó un nuevo sistema de calefacción central y un nuevo revestimiento externo. La torre de 24 pisos tiene 120 apartamentos. La población está haciendo lo posible para ayudar en los medios sociales y muchos están ofreciendo abrigo y ropa para ayudar a las víctimas. Aún tardará algún tiempo para que las autoridades investiguen y establezcan las causas del incendio. Con esto concluye otra edición del pre-review, pero sigan conectados a Tukescovi TV para más noticias.